Sabes eres todo lo que necesitaba Ya no quiero a nadie más que a ti Pues tu llenas mi vida con tu mirada Eres toda la causa de mi existir Aunque esté muy lejos de tu cuerpo No pasa un segundo sin pensar en ti Y aunque a veces mi tiempo pase lento Basta escuchar tu voz para hacerlo fluir Gracias por ser parte de mi vida Por llenar de alegría A este corazón que parecía muerto en vida Eres lo mejor que me ha pasado Me encanta estar a tu lado Mi princesa eres todo lo que yo esperaba Son hermosos todos los momentos Cuando tú me besas pierdo la razón Ya eres dueña de mis pensamientos Y al parecer tenemos una conexión Gracias por ser parte de mi vida Por llenar de alegría A este corazón que parecía muerto en vida Eres lo mejor que me ha pasado Me encanta estar a tu lado Mi princesa eres todo lo que yo esperaba Mi princesa eres todo lo que yo esperaba Gracias por ser parte de mi vida Por llenar de alegría A este corazón que parecía muerto en vida Eres lo mejor que me ha pasado Me encanta estar a tu lado Mi princesa eres todo lo que yo esperaba 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 Mi princesa eres todo lo que yo esperaba